Hola, ¿qué tal, jóvenes y jóvenes? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar del número 8, porque me he dado cuenta que el número 8 hace que todos los cálculos cuadren muchísimo, muchísimo, muchísimo en este juego. De entrada, es un juego que está construido sobre un tablero de 4x4, 4x4 16, ¿no? Pues serían como múltiplo de 8, hay 8 habilidades, también tenemos aquí el número 8, sobre todo diría más bien número de 4, múltiplos de 4, múltiplos de 4 funcionan muy, muy bien en este juego y había dos cositas que se habían quedado con valores de 6, que es esto de aquí, que es el track de progreso o track de desarrollo, creo que probablemente ya ve progreso, se había quedado solamente con 6, he decidido ampliarlo a 8 porque con 8 funciona muchísimo mejor, ¿vale? Y también en esto que serían los recursos, lo que al final le he llamado dotes, también queda bastante mejor con 8. Esto quizá parezca un poco trivial, pero al final añadir dos más me parece que está bastante guay, de hecho de edificios, según mis cálculos, me estaba quedando un pelín corto, un pelín corto y hacía que la partida, ya te digo, todo esto extrapolado a lo que sería jugando solamente un turno, extrapolado a lo que podrían llegar a ser 3 turnos, creo que ya lo expliqué en el vídeo anterior, calculando un incremento del 50% en cada turno, que más o menos es lo que podrías llegar a obtener si jugaras de forma súper óptima, dado que cada acción está calculada para que te revierta un 50% como máximo, o sea, si lo haces súper óptimo, pues en principio se me quedaba un pelín corto porque podías subir demasiado los edificios, podías subirlos demasiado y que acabaran varios con nivel 6 y eso no me interesa mucho, o sea, me gustaría que cuando acabe la partida estos marcadores rara vez llegue alguno de ellos a 6, ¿vale? Que eso sea difícil. Entonces, pues bueno, me parece que está muy bien añadir dos más, creo que aquí va a encajar bastante, bastante bien y no añade una gran dificultad, ¿eh? Tener 6 marcadores o tener 8, creo que no, no mola menos tener 8, sino que está bien. Y aquí tres cuartos de lo mismo, ¿no? En cuanto a las dotes, que son los recursos que tú puedes ir gastando, el vídeo siguiente voy a explicar esto con los nuevos cambios y va a haber, esto lo he cambiado, ¿vale? O sea, que el vídeo siguiente verás que esto está, bueno, en proceso de diseño, pero va a estar mejor, como lo ves aquí. Pues eso, 8 aquí me cuadraban bastante más. Esto puede parecer una trivialidad, pero no sé si te explicaré esto con las cartas de objetivo, por ejemplo, me resulta bastante más fácil hacer múltiplos de 8, porque entonces, tú imagínate que yo tengo 8 cartas de objetivo, ¿no? Y que le das una a cada jugador o dos a cada jugador, pues yo simplemente en cada una puedo tener un objetivo de estos, ¿no? Un jugador que reciba puntos en función de cada una de estas cosas, cada una, ¿no? Sí, en función de las dos que le haya tocado, ¿no? A ver, recapitulamos, lo voy a explicar bien. Imagínate, esto es un suponer, que no quiere decir que sea exactamente así. Imagínate que yo creo unas cartas de objetivo que ya están en mente, de hecho ya las tengo escritas, no sé exactamente así, pero bueno, simplificando, creo 8 cartas de objetivo y le doy una a cada jugador. Pues yo puedo hacer que en esas cartas de objetivo cada jugador le interese subir en uno de estos tracks, ¿vale? Está perfecto. Si además, en lugar de meter 8 relacionadas con esto, quiero meter 8 relacionadas con esto de aquí, pues también lo puedo hacer y me cuadra exactamente. Yo podría meter las mismas cartas y que tengan dos opciones, una opción de arriba y una opción de abajo, ¿no? Y que tengas que hacer una combinación o que puedas elegir uno y uno, bueno, lo que sea. Pero las dos encajan dentro del mismo mazo. Si yo meto 8 cartas, ya voy a poder meter esto sin repetir y esto sin repetir e incluso podría relacionarlo con las acciones sin repetir e incluso podría relacionarlo con las ubicaciones, porque son 16, podría meter 2 por cada carta. La matemática es muy fácil si lo hacemos así con 8. Si esto son 6, es un follón. Es una mierda espectacular. Porque claro, son 6. Si yo quiero crear cartas de objetivo o crear cartas de objeto que tanto afecten a territorio como a esto, no hay un múltiplo sencillo de ambas cosas, ¿no? De 6 y ya me tendría que ir a 24 cartas. Sería muy, muy complicado. Así que lo que he decidido es ampliar esto a 8. Esto a 8, los elementos que había puesto, había puesto 7, porque el octavo que me salía, me parece que es el Ether o algo así, no me gustaba mucho. Lo he dejado fuera, pero lo voy a recuperar porque también quiero que haya 8 elementos. Creo que el 8 funciona muy bien y a la hora de hacer los cálculos me parece muy guay. Todo esto es absolutamente innecesario. Yo creo que hasta ahora esto no se ha hecho. En ningún juego. Mantener estos valores tan, tan, tan así, pero hoy en día con la inteligencia artificial que prácticamente te puede dar pistas para hacerlo. O sea, si yo quiero tener 8, es que me lo dice directamente el chat GPT y me dice qué valores puedo utilizar, ¿no? Y si hay alguno que no me gusta, pues le digo, pues dame más opciones y ya está. O sea, ha sido realmente fácil esto. Quiero decir, cada track de esto, cada modificación, pues igual te llevas 20 minutitos mirando, cambiando, lo que sea. Pero el número 8 funciona muy, muy bien. De hecho, también en el tipo de carta, las cartas, te voy a enseñar aquí esto también. Múltiplos de 8 estoy diciendo, pero bueno, serían realmente múltiplos de 4. Las cartas aquí, hay un huequecito, que no se ve una mierda, pero bueno, aquí hay un huequecito para palabras clave. Entonces, hay 4 tipos de claves principales y de 4 tipos de claves secundarias. Es decir, tengo por aquí la chuleta, lo voy a mirar un segundito. Hay 4 tipos de unidades. Todas las cartas que vienen en tu mano son unidades, en principio. Puede haber alguna otra putada y cosas así, pero bueno, en principio todas las que tú vas a pillar, voluntariamente van a ser tropas o personajes, por así decirlo. Bueno, entonces, hay 4 tipos que son guerrero, déjame mirar qué más tenemos aquí, que lo tengo por aquí en la chuleta en el ordenador, no me acuerdo. Guerrero, sabio, explorador y ayudante. Y más o menos dentro de estas categorías, pues guerrero, sabio, explorador y ayudante. Dentro de estas categorías puedes meter a cualquier arquetipo típico. Y dentro de cada una de estas categorías también he buscado 4. Pero, por ejemplo, esto seguramente lo enseñaré en otro vídeo, pero bueno, por ejemplo, por ejemplo, no, te los digo. O sea, son así. Es guerrero, dentro de guerrero tenemos guerrero luchador, guerrero protector, guerrero líder, guerrero nobre. Y ya tengo, de hecho, una lista con todas las, no sé por qué no te lo enseño, pero lo enseño directamente así, ya lo tenemos puesto. Mira, tenemos a Binsky por ahí. Pues aquí, no sé si se va a ver muy bien, acercamos un poquito esto. Vale, pues mira, te lo enseño así de forma súper cutre. No he pensado hacerlo, pero bueno, a ver si igual estamos aquí entre amigos. Pues tenemos aquí cartas, estas serían las cartas básicas. Tenemos guerrero, guerrero luchador, guerrero protector, guerrero líder, guerrero noble. Y ya tengo la descripción de los posibles personajes. Ahora mi idea sería, cuando yo vaya añadiendo esto a las cartas, pues marcar en negro, en negrita cada uno de estos. Ahora, esto me genera un pequeño problema que todavía no he resuelto, que es si tengo 4 categorías y 4 subcategorías de cada cosa, son 4 por 4 son 16, entonces el número 16 debería ser el mazo inicial, ¿no? El mazo inicial de mi jugador, de manera que yo tenga todo. Así que 16 cartas estaría bastante bien. Entonces tengo que buscar una manera de cuadrar estas 16 con las que yo había pensado inicialmente. Creo que esto estaría bastante guay. Y luego sí, con las que me falten, porque yo creo que van a faltar, para que el mazo sea un poquito jugable, añadir las cartas de facción. Entonces podríamos intentar reducir ese mazo, que no sé si lo voy a conseguir, pero sí que podía ser interesante reducir ese mazo para cuadrarlo con esto. A lo mejor añadir, pues si yo creo que el mazo debería necesitar 20, no sé cuántas he puesto, no sé si eran 30 en total, pues si hacen falta 30, me parecían ya demasiadas. Entonces es posible que aproveche para recortar. Pues recortar, pues yo qué sé. Mira, 24, por ejemplo, que sigue siendo múltiplo de 8, me parece que puede funcionar bastante bien. 24 es un número guay para hacer el mazo inicial. Creo que puede cuadrar bastante. Pues añadir, por ejemplo, 4 de facción y 4 de putada. Ya está, con eso ya lo tenemos. Y tendríamos uno de estos y uno del otro. ¿Qué más tenemos? Bueno, te voy a acabar de enseñar. Tendríamos sabio. Hostia, es que es muy sensible esto. El ratón va fatal. Sabio, tenemos sabio mago, sabio evidente, sabio erudito y sabio mentor. Por ejemplo, en sabio mentor tenemos instructor, profesor, tutor, maestro, educador, mentor espiritual, consejero, guía, tal. Tenemos un montón de cositas para posibles personajes. Yo me lo dejo aquí. No sé cuáles utilizaré. No sé cuáles, no. Pero esto está guay. Después explorador. Pues tenemos explorador, rastreador, explorador, aventurero. Aquí estaría el pícaro, el viajero, el nómada, el tratamundos, el vagabundo. Todo eso está fantástico. Cazador, viajero. Ahí, perdón. Explorador, viajero. Explorador, cazador. Ya está, ¿no? Creo que los he dicho todos. Ayudante. Pues ayudante, comerciante. Ayudante, artesano. Aquí me han puesto también trabajadores. Nada, artesano, ya está. Quizá podría... Bueno, lo voy a dejar luego. Lo pienso que no quiero hacer esto en caliente. Ayudante, artesano. Ayudante, aldeano. Este es el que menos me gusta, el aldeano. Porque queda como un poco así, bueno. Y ayudante, sanador. Sanador antes me lo había puesto en mago. O en erudito. No sé si lo hemos... Sí, me lo ha quitado, me lo ha quitado. Bien, 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 bien. Sería un... Bueno, hay alguna categoría que estaría un poquito así en ambos. Pero bueno. Pues este sería el rollo, ¿no? Entonces, ahora mismo, ya tenemos aquí las 16 cartas. Me lo da precisamente esta descripción. Me parece fantástico. 16 cartas iniciales, una de cada categoría, ¿no? Esto está muy guay. Porque sí, cada categoría... Y yo sé que cada categoría que esté en esta cartita no sabe nada ahora mismo. Bueno, esto ya lo retiramos. Pues ahora yo sé que cada categoría que esté aquí en esta palabra clave está un cuarto de las cartas. ¿Vale? En principio, ¿no? En las cartas normales. Y la siguiente va a estar en un dieciséisavo. No. Sí, exacto. Una de cada dieciséis, ¿no? Porque es una de cada cuatro dentro de este un cuarto. Un cuarto por un cuarto. Cuatro por cuatro y dieciséis. Se multiplican, ¿no? No se suma. Pues entonces sería un dieciséisavo. Por lo tanto, con esto, si yo sé que estoy comprando un objeto que me afecta a la segunda palabra clave, entonces sé que ese objeto posiblemente va a ser muy económico y muy potente, pero me va a servir solo para una carta que tenga mi mazo. Entonces, esto a nivel de diseño está muy guay. E incluso me permite llegar mucho más allá. Porque después de hacer esta tabla he pensado, hostia, yo tengo cuatro facciones. Las cuatro facciones ya pensaba asociarlas a esto de aquí. A las cuatro categorías estas que hemos dicho, ¿no? De guerrero, explorador, erudito y lo otro que no me acuerdo qué es. Pues ya pensaba hacer una de cada, pero ahora puedo llegar más allá y pensar, hostia, pues entonces puedo hacerlo que no solo sea de la primera palabra clave, sino también de la segunda. Lo cual ya me da un margen para meter tres expansiones, ¿vale? Ya estamos pensando mucho más allá, para meter tres expansiones con cuatro razas más o con cuatro facciones más cada una. Haciendo un total de 16 facciones en total, ¿no? Cuatro en el juego base. Bueno, probablemente en la demo que yo haga al principio, probablemente solamente haya una facción y todo el mundo jugará con esa porque es bueno para testear. Entonces, no sé si a lo mejor hago una clónica cambiando cuatro cartas. Pero vamos, no creo que me dé tiempo a hacer mucho más y no es lo que me interesa ahora mismo preparar a tope las facciones. Pero bueno, la idea sería eso, ¿no? Que ya podemos tener las 16 facciones pensadas en el juego. Entonces ya esto, a largo plazo, joder, ya sé que el juego va a poder tener 16 facciones. Así, venga, eso sería el juego completo, ¿no? 16 facciones con las expansiones. Que luego incluso hay margen para hacer más. Es decir, si algún día digo, hostia, pues ya hay las 16, el juego lo peta, la gente está pidiendo más facciones, se puede duplicar, eso no hay ningún problema, ¿no? Entonces ya tendríamos la primera y segunda palabra clave duplicada. Pero eso en principio, pues hasta que no lleguemos a las 16, no hace falta hacerlo, ¿vale? Por eso me parece muy chulo todo el tema este de... Ya te digo, yo no miro tanto, tanto la matemática así de calcular exactamente cuántas veces está esa palabra, pero sí que miro la proporción, que las proporciones... O sea, yo de hecho, matemática no utilizo mucho, sino que lo que utilizo realmente es la proporción. Proporción, que todo esté en la misma proporción. Y esto es un poco lo que acabas de ver. Y pues nada, aquí está. ¿Vale? Son de estas cosas que, hostia, me daba mucho palo cambiar esto. Porque es como, joder, esto creo que queda bien, lo representa bien. Pero al final es como, bueno, vamos a intentar buscar alguna manera de que esto funcione un poco mejor y que estratégicamente sea mejor. ¿Vale? Bien, pues esto es el tema, la reflexión de... Mañana nos vemos, o mañana, o más tarde. Cambiando esto, ¿vale? Esto va a cambiar. Venga, a la vista. Venga. Gracias.